Con los libros vivirás mil aventuras Subirás a la luna, bajarás al fondo del mar Estarás en lugares en los que nunca has estado Con guerreros y hadas que jamás olvidarás Cruzarás con piratas de pata de palo Y en sus barcos viajarás En islas lejanas sus tesoros buscarás Venderás a dragones con bocas de fuego Y reinos salvarás A sus ganas temibles te enfrentarás Y en sus castigos por siempre vivirás Con los libros vivirás mil aventuras Subirás a la luna, bajarás al fondo del mar Cruzarás con piratas de pata de palo Con sus barcos viajarás Con sus barcos viajarás En islas lejanas sus tesoros buscarás Vencerás a la luna, bajarás a la luna, bajarás a la luna, bajarás Y en sus barcos viajarás Vencerás a la luna, bajarás a la luna, bajarás al fondo del mar Hoy vamos a leer Poniendo el corazón Y vamos a encontrar Un mundo más allá de la imaginación ¡Vámonos! Y vamos a leer Y vamos a leer Poniendo el corazón Poniendo el corazón Y vamos a encontrar Un mundo más allá de la imaginación Es la lectura una aventura De mil colores y mil figuras Y tiene un son, son, son Para tu corazón Y como sé que te gusta tanto Voy a decírtelo con mi canto En cada libro está La llave del saber Y vamos a leer Poniendo el corazón Y vamos a encontrar Un mundo más allá de la imaginación ¡Ey! 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 Y vamos a leer Poniendo el corazón Y vamos a encontrar Un mundo más allá de la imaginación Un mundo más allá de la imaginación Y como sé que te gusta tanto Voy a decírtelo con mi canto En cada libro está La llave del saber ¡Ey! Y vamos a leer Poniendo el corazón Y vamos a encontrar Un mundo más allá de la imaginación 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 Y vamos a leer Poniendo el corazón Y vamos a leer Poniendo el corazón Gracias por ver el video